Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el tarot de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una consulta con el tarot de Nosadamus para el signo de Acuario, para ver qué energías tienen estas cartas del tarot de Nosadamus. Vamos a ver qué energías quieren decir para esta tarde. Vamos a ver qué mensajes tienen proféticos que dejan huella cuando hablan de sus mensajes. El tarot lo que viene a reflejar es la energía que tiene que vivir o tiene que pasar también el signo de Acuario, los amigos de Acuario. Acuario, gracias por estar ahí como siempre, de verdad, te lo agradezco de corazón, porque con el hecho de suscribirte al canal, con el hecho de darle a la campanita, la verdad que estás haciendo una gran montaña de arena, de verdad, para este pequeño canal, de verdad que te lo agradezco. Así que gracias, con tu hermano, por estar ahí siempre. Así que vamos a empezar, Acuario, vamos a ver qué energías nos dicen estas cartas para vosotros. Vamos a empezar. Acuario, ya hemos sacado tus cartas. Tienes las cinco lunas, que es una carta súper importante para ti. La verdad es que sí. Tienen la carta del mago, tienen la carta del emperatriz, del papa, tienen la carta del sol, tienen la carta de los enamorados, el santo grial y, como no, la fuerza. Son cartas que representan también el tarot de Nosadamus para vosotros. Son consejos proféticos que vienen desde el portal número 11. 11 también nos habla mucho este número en esta tirada, en estas cartas. Señalan sobre todo las energías que entras en un nuevo ciclo, que ya se ha acabado una temporada. Aunque todavía no te des cuenta, pero dentro de unos días te vas a dar cuenta que te alejas de, pues a lo mejor de situaciones que estaban muy repetitivas en tu vida, te vas a dejar costumbres e incluso vas a hacer como una gran mudanza, pero una mudanza de limpieza, tanto energética como personal. Vas a hacer como limpieza de tirar cosas que ya no sirven, cosas que pretenden o te recuerdan a un pasado que no ha sido muy bueno. O sea, es como una limpieza también que nos habla mucho las cinco lunas. Las cinco lunas cuando viene, viene para hacer eso, mudanzas tanto dentro de nuestro alma como fuera de nuestro alma. Los primeros mensajes que tienen estas cartas para vosotros es una revelación. Las cinco lunas también nos viene a decir que hay una revelación para vosotros. Es una revelar cosas, salir secretos a la luz, conversaciones, personas que no habían dicho todavía todo en una relación, que había cosas que se habían guardado, pues todo eso va a salir también a la luz. Pues las cinco lunas es una carta muy potente y nos habla de muchas cosas. También nos habla de, bueno, estar como más en comunicación con personas o con familiares que hace mucho que no hablas, personas que te van a llamar. Y va a ser un poco sorpresivo en el sentido de que habías perdido un poco el contacto, o esas personas habían perdido un poco el contacto contigo. Y va a ser muy buena esa llamada porque es un relacer, ¿vale? Es dejar un poco las cosas del pasado, lo que ha pasado, ahí están, ¿no? Y vivir el momento con esas personas, al menos agradable, ¿vale? Y no tomarse las cosas tan a pecho con esas personas también nos dice. La carta de la emperatriz, en este caso es la... Bueno, sí, es la emperatriz, que también se le puede llamar la astróloga, pero bueno, en este caso sería la emperatriz, ¿no? También te dice eso, que tienes que dejar el pasado, porque el pasado ya no te suma. El pasado ya quedó en eso, en situaciones dolorosas, traumáticas, que no te van a hacer ningún bien, ¿vale? También nos habla de que vas a estar más centrado ahora, sobre todo en tus cosas. En el sentido de, bueno, vas a vivir tu vida en tus cosas. A lo mejor ahora tu enfoque está más en tu trabajo, en conseguir un buen trabajo, en conseguir una buena economía, en hacer un ahorro. Puede ser que estés en esa energía, como así nos habla la emperatriz. Porque tienes la emperatriz y la carta del sol. Nos habla de un relacimiento y empezamos con el número uno. O sea, los unos son empezar, ¿no? Como decía Nostradamus, el empezar de muchas cosas nuevas. Pero también es el impulso, por gracia divina o gracia de lo que es el mundo esotérico, de empezar cosas nuevas que te van a aportar, sobre todo, belleza y seguridad ante ti, ¿vale? Tú no necesitas... Lo que te voy a decir la emperatriz es que tú no necesitas a nadie. O sea, tú puedes estar con una persona, tanto de cariño como de amistad, porque aprecias, tienes cariño, tienes buen trato, hay buena relación. A eso me se quiere referir el mensaje. Tú no necesitas a nadie, ni económicamente, ni necesitas a nadie... O sea, no necesitas a nadie para ser feliz. Ese es el mensaje, por decirlo así. Tú eres una persona que te has hecho a ti misma con los años, has sabido lo que es la soledad, porque al final, pues, en cierta manera, no la has buscado tú, pero la vida o los conceptos de las personas están hechos al dejarte de según qué persona. Por eso también conoces y has conocido la soledad. Y no se está tan mal. Cuando la conoces, cuando la tratas, no se está tan mal. Y es lo que te digo. Si tú llegas a estar con una persona o quieres estar en un negocio, es porque a ti te atrae algo de esa persona, hay un aprecio, hay algo que admirar, pero no hay más sentido. Eso también sería bueno que lo tuvieras bien claro tú y el que esté contigo o la persona que quiera hacer un negocio contigo. O sea, no hay mayor interés. El interés lo tienes tú. Tu fuerza la tienes tú. Pero es una persona que te coses tus propias heridas, en el sentido de que cuesta mucho decirlo, pero hace mucho tiempo que tú ya te coses tus propias heridas. No esperas que nadie venga a pasarte la mano. Y eso es doloroso porque eso nos habla de que la persona que está a tu lado tiene que ser muy fuerte y rugir como un león para llegar a tu energía porque tú ya has traspasado muchos escenarios de tu vida dolorosos y te has crecido y tú ya eres una estrella, eres como el infinito. Puedes estar en cualquier sitio y estar bien. Dentro de todo lo que te puede doler, puedes estar hasta bien. Entonces, quizás a lo mejor a la hora de conocer a alguien, también nos dice, o entablar una relación con alguien, no es que exijas, porque no eres una persona de exigir, pero quieres estar en una persona que esté más o menos a tu altura de sentimientos, valores de la vida y muchas cosas más que tú tienes. Eso es lo que nos diría también con la carta del sol, también nos diría. Y nos habla de poder, nos habla de poder, de tener el poder en tus manos, de no estar más en la cola. Hace tiempo, en muchas tiradas me sale esta frase, pero es verdad, y la vuelvo a repetir porque me viene a decir eso, Acuario, tú no eres cola, tú eres cabeza. ¿Qué quiere decir? Que en tu vida, por circunstancias, has sido más cola que cabeza. Y ahora es el nuevo empoderamiento, porque estás, te recuerdo, estás dentro de la era de Acuario y ahora vienen tus energías de estar de cabeza, no de cola. Entonces, lo que quieras, afírmalo, ponte en el puesto, lucha, hazte de notar, grita si hace falta, exclama lo que tú realmente necesitas. ¿Estamos? Eso es lo que te diría también la carta del sol, el empoderamiento. Y ese empoderamiento te va a dar suerte, ¿vale? Porque tanto como tú que te vas a expresar con amor, con libertad, con igualdad, el cielo lo sabe, el mundo esotérico lo sabe también. Entonces, lo que quiere decirte en todo esto es que toda la libertad que tú tengas es el poder que tú vas a tener. Manifiesta pensamientos, sobre todo con la carta del sol te está diciendo que manifiestes pensamientos positivos, que no te vayas al lado de lo negativo. Si te estás yendo al lado del negativo, reflexiona por un momento y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Peor de lo que estoy, no voy a estar. ¿Qué estoy haciendo? Pensar más, más, más y más negativamente. Le estoy dando la razón a quien no tengo que acercarme. Porque yo soy luz. Si yo soy un ser de luz, si yo soy bastante más elevado que otras personas, porque ya estoy hasta el quinto nivel, por decirlo, porque yo conecto con muchas cosas, ¿qué hago yo pensando en la negatividad? ¿Qué estoy haciendo yo dándole de comer al diablo? O a las malas energías, por decirlo así, ¿entendéis? Simplemente por el pensamiento. Por el pensamiento y por la boca entrada peste. También es un dicho que decía Nostradamus a su manera, pero también venía a hacer así. También nos habla el sol y nos habla la carta de los enamorados y nos habla de buenas noticias. Alguien llega a ti, alguien se va a relacionar contigo, una persona quiere contactar contigo. Hay una conversación muy, muy, pues bueno, muy delicada al mismo tiempo, porque quizás a lo mejor ahí se ha estado un tiempo como aquello de nos gustamos, nos conocemos, nos queremos, nos apartamos, o sea, ni contigo ni sin ti, ¿no? Aquello de, pero no por mal, simplemente por distancia, porque cada uno tiene su libertad, nadie quiere dejar sus cosas, por nada ni por nadie. Entonces, ahora si habéis dado cuenta que también la unidad también te refleja, también te va bien. O sea, tanto te iba bien una cosa como la otra. Y entonces aquí sí que es una conversación de que hay que hacer como una balanza, ¿no? O sea, no hay que irse a un extremo ni a otro, hay que quedarse en el medio, ¿no? Aquello de, o es blanco o es negro, ¿no? En este caso tiene que ser una balanza y sospesar, que puede ser blanco, negro y hasta gris, en ese sentido, ¿no? La carta del santo criado te está diciendo que hoy tienen cosas muy buenas. Y llevo también, y aquí también lo refleja, nos habla de joder, pero también nos habla de dinero. Sí. Nos habla de dinero, Acuario, nos habla de dinero. Nos habla de cambios de trabajo, sí. Nos habla incluso de la energía de insistir. Hay personas que dicen, yo lo que necesito es trabajo. Insiste en ese 50% que tienes que hacer tú. El 50% tú le puedes pedir al universo, es decir, al universo yo le pido que necesite un trabajo. Por ejemplo, como dice la carta del santo criado, el sentimiento, la pedida, ¿no? El hecho de tener esa palabra, ese sentimiento de pedirle al universo, a Dios, a quien tú creas, ¿vale? Pero el otro 50% lo tienes que hacer tú. El universo te va a hacer la guía, pero tú tienes que ser la palabra y la obra, ¿entiendes? Tienes que ser la palabra y la obra. O sea, tienes que por estar tú aquí en la Tierra. Si te han dicho que no, busca un chi. Simplemente. O sea, es así. Si te han dicho que no, busca un chi. ¿Por qué? Porque al que la sigue, la consiguen. Y si el destino te está diciendo que por no mal que se pongan las cosas, ese trabajo es para ti, ese dinero es para ti, esa vuelta de los hijos es para ti, esa reconciliación con esa persona es para ti, si el universo ya te lo tiene escrito, solo tienes que trabajar tú el 50%. Eso es lo que nos diría el santo grial a modo de ver cómo lo veía el tarot de Nostradamus en este caso, ¿vale? También nos habla de estancamiento. O sea, ¿estancamiento por qué? Bueno, nos habla de estancamiento con la fuerza. O sea, pensáis, soy una persona fuerte que lo he podido superar todo y casi todo lo supero, pero al mismo tiempo me hundo en cinco minutos. Bueno, es normal. Es normal. Simplemente que a veces acumulas, lo que dice la fuerza es que a veces acumulas energías de otras personas que vienen a soltar toda su energía negativa, todos sus problemas hacia ti y a ti eso tú lo absorbes sin darte cuenta y cuando tú quieres tener energía para ti, tú estás, pues eso, desinflado o desinflado. Por eso tienes que ir con mucho cuidado quien entra en tu energía. Hay personas que te pueden entrar bien, pero hay personas que no, que te tienen, o sin darse cuenta, te dejan vacía. Y luego cuando tú tienes que estar fuerte, estás mal, no te encuentras bien, tienes como mareos, es una energía que no estás al 100% como tú. Hay firmeza en los trabajos, sí. También me dice, con la energía esa de tú contarle, ¿no?, al diverso, yo quiero un trabajo, el 50% lo tengo que hacer yo, también está en eso, la firmeza de saber, quiero ese trabajo porque a lo mejor lo manifiestas, pero a la hora de firmar es cuando te asaltan las dudas. No pasa nada, es normal que tengas dudas, pregunta, aclara las cosas antes de firmar, pero que sepas que ese trabajo es para ti. Si tú lo consigues, o sea, si tú lo sigues, lo consigues. Es así como nos habla el caballero de Olos, porque también nos habla de control del dinero, el santo brigado nos está hablando de control en situaciones, y también nos dice, viene suerte en el dinero, pero también te está diciendo que también vienen pagos, entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer una balanza, y todo lo que sea restante es guardar, guardar, guardar. No sé por qué me dice guardar, guardar, lo voy a volver a preguntar en dos cartas más, por qué me dice guardar, 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 pero me viene muy fuerte eso de guardar. Vamos a preguntarle, guardar. Viene aquí la lectura de la palabra de guardar, después de la carta del santo grial, yo pregunto a la lectura, ¿qué advertencia tienen estas palabras para la lectura que estoy haciendo? Para el signo de acuario. Bueno, nos habla, nos habla de que vienen cosas imprevistas, ¿vale? Porque hay algo que tú no cuentas, o no te acuerdas, o no lo echas en falta. Hay algo imprevisto que viene, no será para todos los acuarios, también tengo que deciros que son tiradas muy generales, ¿vale? Que a veces pueden resonar o no, o a veces son espejos, también tengo que decir. A veces puede ser, el mensaje puede ser para ti, o puede ser para la persona de tu interés, que puede ser, que es la tirada de espejo también. Pero son mensajes que vienen para acuario, en algunas cosas, llegarán para ti, y otras cosas no, también hay que decirlo. Pero sí, es como cosas imprevistas, o que no te acuerdas, o que no le estás dando la importancia, o simplemente crees que eso va a ser banal, pero bueno, te dice que guardes, porque si guardas, porque a ver, es como, a mí se me refleja, es como decir, yo tengo una bolsa pequeña, fijaros que, qué tontada lo que voy a decir, pero daros cuenta también de esto, de que estoy diciendo. Yo tengo una bolsa pequeña, pero tengo muchas cosas que meter. Hay muchas bolas de colores, todas son de color casi, de oro, de plata, unas grandes, otras pequeñas, pero la bolsa es pequeña, tengo que buscar una bolsa más grande, busco una bolsa más grande, entonces todo me cabe y ya está, me sobra espacio, me dice, me sobra espacio. Bueno, no pasa nada, hay que cosechar para que no haya espacios, eso es, eso, y que de esa bolsa no se abra, se cierra y no se abra, y siempre esté ahí todo junto, una bola detrás de la otra. Por eso nos habla de guardar. Bueno, ya lo está diciendo el mensaje de la Carta de la Fuerza, con la Carta del Papa, te está diciendo que amenores la marcha, sobre todo los gastos, y que guardes dinero, más claro imposible. Da lo mismo, en un momento dado, el mensaje, te está diciendo, por algo es, cuando el río suena, agua lleva, por supuesto, entonces, por algo es. Vamos a ver, qué más mensajes nos quieren decir, está tirada, es muy interesante, siempre que tengo que hacer el tarot de Nostradamus, la verdad es que es muy interesante. Vamos a seguir, vamos a seguir, a ver qué quieren decir más, tus cartas, Acuario, las cartas de Nostradamus. Tenemos la carta, tenemos la carta de las de Copas, en este caso también, pero esto es más bien, la adoración de algo, estás como en la adoración de algo, puede ser una religión, puede ser que tú tienes un templo para orar también, pero sí que estás adorando, o estás ofreciendo algo muy bonito, que son tus sentimientos, tus acciones y tus promesas también. Tiene la carta de la sabiduría, que no te va a faltar, también nos habla del mundo espiritual, y nos dice que están muy pegados los ángelitos a vuestras vidas, saben de vosotros, y saben los momentos que, bueno, que estáis pasando, o habéis pasado delicados, y ellos en todo momento te están abriendo siempre las puertas, porque son cartas que cuando peor has creído que estabas en la cuerda floja, y que te ibas a caer, y no te ibas a levantar, pasaba algo y te salvaba de eso, pues que lo tengas en cuenta, son ellos, son los ángeles del cielo, son tus personas queridas, que ya son de otro plano, y son espíritus sanadores, resplandecientes, que siempre hablan con la bondad, y siempre con el cariño que te tienen, con la protección, que siempre usan todo lo que son sus elementos, también nos habla la carta del despertar, hay un despertar a lo mejor en responsabilidades, o te vas a encontrar con unas responsabilidades a lo mejor más mayores, que hasta ahora no habías tenido también noticias, pero vamos a ver qué más noticias en estas cartas, nos habla de poder, vuelven a hablarnos de poder, y también nos habla de pequeños negocios, nos habla de tener mucha creatividad, estar dentro de una casa, haciendo negocio, trabajando en pequeñas cosas, y eso va a ser un empoderamiento a la larga del tiempo, nos habla de que es una cosa pequeñita, que a lo mejor la estás haciendo como hobby, pero al final será como una empresa, también nos dicen, tiene que pasar un tiempo para que tú veas realmente, y te asegures, y sobre todo te convences tú, de que tú vales para eso, y tienes el poder de sanar, sin tener que intervenir nadie, el poder de poderlo llevar adelante, y creértelo, empoderarte, decir yo puedo con esto, porque esto es una cosa que yo, la tengo desde hace muchos años, la tengo por la mano, la conozco, o sea, créetelo, 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 porque es así, ¿me entiendes? Tú eres así, lo que pasa es que te falta creértelo, te falta sentirte de cabeza, no cola, ¿vale? La carta del carro nos está dando movimiento, viene algo, viene una bendición entre manos, por decirlo así, y viene corriendo, o sea, no es una cosa que viene lenta, ni mucho menos, viene anunciada, ya el juicio lo está anunciando, que viene por una cosa, sobre todo es una bendición, o sea, la carta de la cruz, con las dos ramas de olivo, pues ya sabemos de quién, quién se está encargando de ti, ¿no? En este aspecto, pues la verdad es que sí, se está encargando de ti, porque ha escuchado tus súplicas, y aunque todo el mundo a veces se quiere poner a tu carro, y aprovecharse de tus situaciones, que son personas malas, nefastas, también te digo que estás más que bendecido, sobre todo en el mundo espiritual, ¿vale? Entonces tienes una energía muy alta, también nos diría. Hay mucho poder de negocio, de ingenuo, todo eso va a ser muy, muy, muy bueno para ti, también nos diría. Bueno, también nos habla de nuevos, como nuevas amistades, que van a estar, pues, por paso de tu vida, hay gente que te va a llegar, pues, nuevas amistades, hay gente que te va a ayudar, gente que te va a enseñar algo en esta vida, porque todos nos enseñamos algo, y eso va a ser, pues, una filosofía también de vida de aprender, sobre todo en el trabajo, ¿vale? Hay cosas en el trabajo que tú vas a cambiar para bien, ¿vale? También sale algo nuevo, tiene que ser, tiene que ver como una, una especie de, algo nuevo en el sentido de, como algo que, tu última hora vas a cambiar, es como un pensamiento de última hora, vas a cambiar en el sentido ese, que tienes como, como una llamada, y esa llamada cambiará un pensamiento, otra que pensar, para no estar de, estabas muy fijo en hacer una acción, y a última hora, o un día antes, cambias por esa llamada, también nos dicen. También son, son noticias de, esa persona que está lejos, familia puede ser, familiares que pueden, tienes noticias de esas personas que están lejos, pero que están bien, y esa llamada también, te va a poner muy alegre, porque te, te hace ver que dentro de poco, vas a estar con esas personas, también rodeada, o rodeado de estas personas, que tanto tú quieres, ¿vale? Son energías muy buenas también, que llegan a tu vida. También nos habla, que más adelante, tú estabas pensando en cambiarte de casa, va a ser un poco difícil, ¿eh? Para algunos de vosotros, cambiarte de casa va a ser difícil, pero no porque, a ver, no porque las cosas estén, que te las, te han echado una maldición, y por eso no lo puedes hacer, no, 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 ni mucho menos, no es eso, es que, la condición que es de vida, que tienes tú dentro de esa casa, o lo que tú, a mí me da la sensación, que tú esta casa, a lo mejor, como que tienes que dar explicaciones, tienes que dar muchos pasos todavía, para desprenderte de esta casa, no es tan fácil, y aparte de eso, de, tú también tienes que estar seguro, a dónde quieres ir, tienes que hacer muchas cosas, eh, para vender esta casa, o sea, el, o también, eh, es una zona de confort para ti, tú ya has, te has hecho, a vivir, a con esta casa, o a vivir donde vives, muchos años, y es tu zona de confort, y salir de tu zona de confort, te puede costar mucho también, o sea, no es que, no la vendas porque hay una maldición, o porque, no, si la quieres vender, la vas a vender, en el momento que tú digas, sí, será así, será así, nada más, pero, por eso mismo, tú sabes, por eso te lo estás pensando tanto, y si no te lo estás pensando, y dices, bueno, pues sí, no me lo estoy pensando, pero yo quiero venderla por economía, algunos por economía, sí, pero si tenéis un sentimiento, o es vuestra casa de hace muchos años, y os vais a un sitio nuevo, os va a costar, no os voy a decir que no, os va a costar, pero bueno, el que la sigue, la consigue, y si realmente lo que te ofrece, va a ser mejor de lo que tienes, pues mucho mejor, por eso que hay muchas cosas que pensar, antes de coger y decir, de la noche a la mañana, ahora me voy, y ahora vengo, no, hay que pensar, pero no pararse, eso no quiere decir, que te pares en esa energía, o que no quieras hacerlo, no, es tranquilizarse, y ver las cosas como vienen, que te ofrecen, que para dar este paso, que voy a ir a mejor, o voy a estar peor, es simplemente sospesar, todo lo que te viene, en este tema de la casa, eso es lo que nos diría, Nostradamus en esta lectura, amigos de Acuario, lo voy a dejar aquí, no me dice mucho más, a veces son mensajes, un poco incontrolados, a veces son mensajes, que es difícil de entenderlos, pero bueno, voy sacándole lo que puedo, estrujándole siempre, como digo yo, la última gota, al sentimiento, o a la acción que quieren tener, cada carta del talón para vosotros, así que muchísimas gracias, nos vemos en próximos vídeos, ya lo sabéis, gracias por todo, amigos de Acuario, hasta siempre.